¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué es el trabajo de la fiscalización? Es decir, ahora al Instituto Nacional Electoral le va a corresponder llevar la mayoría de la fiscalización de los partidos políticos y las OPLES que somos ahora, los institutos electorales, vamos a llevar nosotros únicamente lo que es el trabajo de captura del material para poderlo enviar al Instituto Nacional Electoral. Tenemos por lo tanto un grupo de vinculación, una comisión de vinculación y en todo esto hemos tenido un trabajo muy amplio con el Instituto Nacional Electoral, mucho apoyo por parte de su presidente. Y creo que nos va hoy en este año que no nos toca todavía proceso, pero estamos presenciando los trabajos que están realizando con los 17 institutos que les toca ahora, el próximo proceso electoral federal que tienen la concurrencia. Y bueno, están llevando a cabo un trabajo muy coordinado. Hay algo que va a venir muy novedoso que es la casilla única. La casilla única es la que hoy va a predominar en las elecciones que se van a celebrar a partir del año que entra o ahora que se van a instalar en el mes de octubre. ¿Es la casilla como la casilla especial o no? No, 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 no. La casilla especial es muy distinta, eso es porque... ¿Y esa cómo es? La casilla única es en donde van a votarse los tres tipos de elecciones. Entonces, para que el ciudadano acuda y entonces no haya las elecciones, por un lado las estatales y por un lado las federales, sino tienen en esta casilla y el ciudadano va a poder estar asistiendo a una sola casilla. Y también hay algo bien importante, fíjate... O sea, esto sería lo más novedoso dentro de... Dentro de lo que se... dentro de un proceso electoral. Además, ahora en este proceso, el Instituto Nacional Electoral, con la facultad que tiene ahora de capacitación, ellos se van a encargar de la capacitación de toda la estructura que va... de la gente que va a participar, tanto en los órganos electorales como también... provisionales, como también en las casillas, los integrantes de las casillas. Situación que antes no se daba y que ahora en coordinación con los institutos electorales estatales se va a dar. Entonces, son trabajos que están realizando y precisamente con base en esta reforma electoral es que el Instituto Electoral Veracruzano hoy está presente aquí en San Andrés Tuzla, en la cual tuvimos una gran presencia porque dimos un curso de capacitación a ustedes, todos los medios de comunicación de los Tuzlas, para poder con ustedes traerles los trabajos ahora de las áreas de capacitación, organización, prerrogativas y fiscalización, conforme ahora lo vamos a trabajar con la nueva legislación electoral que tenemos ya que aplicar. Y nos interesa mucho estar en contacto con ustedes en los medios porque ustedes son los que nos transmiten y nos tienen muy comunicados con la ciudadanía. Entonces, cada vez que vemos que hay una innovación, lo platicamos con los medios, porque los medios son los que nos tienen en comunicación. Y hoy, pues, creo que tenemos el honor de estar aquí en San Andrés Tuzla, con una gran participación. Y pronto vamos a estar también con trabajos del área de capacitación. Vamos a llevar aquí trabajos de elecciones infantiles. Para llevar a cabo ese ejercicio vamos a traer una obra que se llama Derechitos, en el cual hay un ejercicio de la democracia entre los niños. ¿Derechitos a votar o derechitos hacia dónde? No, Derechitos se llama porque es la forma en que el lobo y la caperucita platican en el trabajo de la democracia, el derecho que tienen en participar los niños y participar todos en lo que es la vida de la entidad o del entorno. Esto es muy bonito, a los niños los involucra muchísimo. Y también traemos pláticas para los jóvenes de los tecnológicos, de los COBAEP o de los preparatorios, para también darles a conocer cuál es ahora la nueva forma en que se va a trabajar y cómo se va a aplicar la reforma electoral. O sea, todos los que nos estamos escuchando de usted, ¿sería lo que puede llamarse innovación electoral para el próximo proceso federal? Es lo que ya está en puerta. La reforma electoral ya se está aplicando. Nosotros ya la estamos aplicando. Hoy, por ejemplo, un ejemplo de eso es que tenemos un presupuesto que vamos a aprobar el próximo lunes, ya lo vamos a entregar al Consejo General, basado en nuestro programa operativo anual, en el cual ahora tuvimos que nosotros tomar en cuenta ya muchas de las actividades que vamos a trabajar coordinadamente o estamos trabajando con el Instituto Nacional Electoral dentro de nuestro propio programa operativo. y también estamos tomando en cuenta ya la parte de las prerrogativas de los partidos políticos, en el cual hoy vamos a tener un gran aumento en ellas, ya que el porcentaje sobre el que se está haciendo es aplicable al 65% del salario. El presupuesto está equilibrado en un 40-60, 40 en cuanto a nuestro presupuesto gastro ordinario y el 60 se lo llevan las prerrogativas de los partidos. Pero también ya estamos aplicando en este presupuesto para el 2015 el programa 2 que le llamamos. El programa 2 porque a finales del 2015 se instala el proceso electoral para Veracruz y con la forma ahora de la innovación de la reforma electoral probablemente iniciemos en el mes de octubre igual que en este, en el proceso federal que este año se inicia. O sea, octubre de este mes se inicia el proceso federal para el 2015, en octubre, ya no en noviembre se inicia el proceso electoral para Veracruz. O sea, ¿y de cuánto estaríamos hablando en esas prerrogativas? Pues estamos hablando de un buen número de participación de los partidos políticos en las prerrogativas que es cerca de 230, ahorita te digo con exactitud son 234 millones de pesos a lo que le estamos calculando a ellos. Y nosotros vamos a presentar un presupuesto de 174 millones más o menos. Pero ahí está integrado nuestro gasto ya del programa 2 también. Entonces, estamos presentando 259 millones ochocientos y tantos mil pesos para los partidos políticos. Y nosotros sería de 174 para el órgano central. ¿Ustedes van a estar capacitándose para estar también participando en el proceso electoral federal? ¿Como qué? ¿Como observadores? No, nosotros no. No participamos porque este año no nos corresponde a nosotros. Solamente 17 estados. ¿Pero él va a experimentar con la casilla única? No, no, no. Lo van a hacer los institutos electorales, los 17, 18, perdón, porque ahí entra Oaxaca. Los 18 institutos electorales que este año que viene tienen elección son los que van a participar conjuntamente con la elección federal. Nosotros, el resto de estados que no tenemos, simplemente nosotros respetamos sus tiempos, pero no participamos. ¿Van a estar ahí de todo? Sí, nosotros tenemos actividades nada más de educación cívica, trabajos con la ciudadanía, todo lo que tenemos que realizar. ¿Es un placer? No, al contrario, te agradezco muchísimo y saludarte para mí fue un placer. Muy amable.